Muy bien, seguimos acá desde el puente Atanasio de Alto de la República Bolivariana de Venezuela. Fuente que une a Villa Losario con tienditas y ureñas. Entonces ya primeramente se acercan aquí los vehículos que van a pasar por primera vez esta frontera. Yo lo que veo es que me estamos haciendo esta frontera en el puente Atanasio de Alto de la República Bolivariana de Venezuela. Yo lo que veo es que me estamos haciendo esta frontera en el puente Atanasio de Alto de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver en este momento algo muy simbólico. Pero es muy importante la pasada de los vehículos al otro lado colombiano y mi hermano que también de Colombia no sé si se hará lo mismo o se van a terrestar. Pero esto es una apertura que lo venía pidiendo el pueblo, la región Cachirense, Norte Santanderiana y todo el mundo. Se presenta a los lados, en Arauca, en Aguajira, en los 2.200 kilómetros que tenemos nosotros en Venezuela. Así que esperamos que vuelva la seguridad y la formalidad y todo sea por el bien de los industriales, de los comerciantes, de la gente en común que vive de un lado para otro llevando sus productos. Hacen falta en Venezuela, en este caso antes, en Colombia, y se refieren productos venezolanos, que son más baratos aquí. Así que estamos haciendo un aduanero, un museo, un museo, un museo, un museo, un museo, un museo. Así que van a pasar ya los vehículos. Sí, se va a echar, ya está cerca, como dice la casa, la edición de Zango. La Kramana. Ya está cerca, un museo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo será el paso de territorio a territorio? Creo que con la sola cédula puede ingresar hasta San Cristóbal. ¿Pero con su vehículo? ¿Colombiano? No, no, no sé. ¿Qué papel es? ¿Cuál es la petición que hace como ciudadana colombiana? ¿Sabe con qué documento puede ingresar hasta qué sitio? ¿Su nombre es apellido? Ana Mercedes Jiménez Peñaranda. Bueno, señora. Muy amable, ¿no? Bienvenida. Bienvenida aquí precisamente a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos. Ya tenemos allá el Ecomóvil de Radio El Sol, el que trajo el sol. Sí, tomando el móvil, mire. Ahí está el amigo. Ajá, bien. Muy bien. ¿El amigo es de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, claro, hermanito. RBI. RBI 90.9, el canal Canal 10, el canal de la frontera, mi hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Venezuela. Y, obviamente, pues, hoy, primero de enero, pues, dándole inauguración a este puente importante que conecta a Venezuela con Colombia. Y, bueno, agradezco. Y, bueno, aquí los brazos extendidos para todos ustedes, mis estimados amigos periodistas colombianos. Bienvenidos a nuestro territorio. Y, bueno, ojalá que se siga este intercambio entre venezolanos y colombianos. ¡Abelardo! ¡Abelardo! ¡Abelardo, venga un momentico! Vamos a ver, aquí, esto, eh, 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 esto, los amigos, la emisora queda en, y el canal, en Ureña. Sí, en Ureña, RBI 90.9. Le presentamos a nuestro hermano, Abelardo, para que hablen ahí los, los dos, en este lado, Abelardo. Abelardo, bienvenido, bienvenido. Gracias, mi hermano. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí, pues, recibiéndolo a ustedes, ¿no?, de parte de Venezuela y de las emisoras, pues, este intercambio que ahora se va a dar entre periodistas colombianos y venezolanos, como siempre se ha venido dando, ¿no? La unión de dos tubos aquí, el de Colombia y el de Venezuela, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Nosotros allá, RBI 90.9, fue la primera emisora en FM que se dio en el municipio de Pedro María Ureña, ya prácticamente el 18 de diciembre cumplimos 28 años de haber inaugurado RBI. Los felicito de verdad y, pues, muy contento, ¿no?, ya, mire, el paso de carros venezolanos a territorio colombiano y viceversa y esta unión de dos países, hermanos. Así debe ser, que no haya línea limítrofe, que todo sea hermandad, amistad, en este 2023. Sin lugar a duda, la noticia del año, ¿no? No, eso sí. Comenzando el año con una buena noticia para Venezuela y para Colombia. Y ahora que, bueno, se vengan más noticias buenas y que venga mucha salud, mucha prosperidad para los hermanos colombianos y para todos nosotros los venezolanos. Un periodista venezolano y uno colombiano dándose la mano, como siempre, aquí estamos. Como buenos dos tubos, ojalá que sean de gas y gasolina y de todo, ¿no? Gracias, hermanito, por la oportunidad. Saludos. Chévere. Chao. Bueno, muy amables. Metro Televidente, aquí estamos con otro tubo, pero más delgadito, que es Wilson Rivera. Entonces, nos vamos ya. Sí, porque vamos en zona de alimentación, bastante calorcito y soy acá, pero, Gustavo, termino con esto. ¿Cómo era posible que una infraestructura tan inmensa, tan grande, tan costosa, se hubiera desaprovechado más de seis años? Esa es la alegría. Se va a aprovechar esta infraestructura que costó, como usted muy bien lo dice, sesenta y pico de millones de dólares. Eso es mucha plata para que se desperdice así, de una manera tan vagamente. Así que nos fuimos. Muy amables, con la cámara, Leonardo Vega Palacios, queremos agradecerle a Tony Lozada, a Belardo Vega, a nuestro amigo Carlos Agudelo, a Wilson Rivera, a Leonardo Benavides, a John Benavides y a todos, para que de una u otra parte siempre estén muy pendientes de esta frontera que ya se abrió. Muy amables, hasta pronto. Chao.